Se casa el rey y el pueblo se enloquece Porque es de ley y el rey se lo merece Su novia es con la española venia Y escudo inglés, doña Victoria Eugenia Mirar los dos regios enamorados Diciendo adiós a uno y a otro lado Adorador de un sol primaveral A palacio va el amor Y una mano criminal para en la calle mayor A la comitiva real Ha sido una bomba que tira un morral Entre rosas rojas de un triste rosal Rey Alfonso, rey de España Sabes que Madrid te adora Dile a la que te acompaña Que es nuestra reina y señora Que le perdone a las flores Una maldad que no tiene Que mis rosas mejores han de estar a lo que ordene Que le perdone al arminio Que este de sangre manchado Era muy blanco el cariño Reina, que el de rojo lo ha manchado Rey Alfonso, rey de España Sabes que Madrid te adora Dile a la que te acompaña Que es nuestra reina y señora Que le perdone a las flores Una maldad que no tiene Y que mis rosas mejores han de estar a lo que ordene Que le perdone al arminio Que este de sangre manchado Era muy grande el cariño Reina, que el de rojo lo ha manchado Rey Alfonso, rey de España Que el de rojo lo ha manchado